Son tres vuelos especiales para transportar a los hinchas que van a alentar a su equipo a Marruecos. Son los vuelos que habitualmente van a Madrid y a Barcelona, que van a ser una escala en Marruecos, o sea que los hinchas van a tener un vuelo directo, lo estamos comercializando con una agencia de turismo y que el Banco Ciudad también está colaborando. Y bueno, esperemos que disfruten el vuelo y que traigan la copa, a pesar de no ser hincha de San Lorenzo, me tengo que poner a disposición porque es un equipo argentino. Aerolíneas Argentina está para contribuir, viene teniendo relación con distintos clubes, con distintas organizaciones de la vida social y cultural del país. Y hoy Aerolíneas lo puede hacer porque no se ocupa de otros problemas que tenía antes. Hoy tiene una operación regular, tiene aviones, tiene muchos vuelos y podemos prestarle atención a estas cuestiones que también son muy importantes. Turicentro es la agencia de viajes que se va a ocupar de la comercialización de los pasajes y todo el paquete, pues se ocupa también de la hotelería y de otros traslados. Así que esa es la agencia a través de la cual vendemos los pasajes de Aerolíneas para ir a ver el partido San Lorenzo. Yo creo que es bueno que se ayude desde Aerolíneas y desde otras empresas al hincha de San Lorenzo para que llegue a Marruecos y llegue masivamente porque para nosotros es un gran orgullo poder albergar una copa de esta envergadura y poder tener unos equipos de esta talla en Marruecos y poder contribuir al deporte mundial y poder tener un espectáculo muy bueno y también para que los argentinos que vayan no solo vean el partido pero vean también a un país estable, turístico, hospitalario y poder disfrutar de esta distancia en Marruecos y sobre todo en una ciudad tan linda como Marrakech. Son tres vuelos que ponen Aerolíneas a disposición de San Lorenzo. Primero, como decía Mariano, agradecerle a Aerolíneas Argentinas por ponerse a disposición del club y sobre todo de la gente de San Lorenzo. Esperamos una gran cantidad de hinchas, ojalá que los aviones no alcancen. Ya sabemos que los vuelos que van vía Madrid, vía Barcelona, vía París están todos agotados. Así que creo que esta disposición de Aerolíneas de poner tres aviones para los hinchas que quieran viajar creo que es una gran decisión. Seguramente en los próximos días vamos a estar anunciando la forma en la que se vende. El Banco Ciudad también ha propuesto a través de la tarjeta de afinidad que tiene con San Lorenzo que los hinchas lo pueden pagar en 36 cuotas. Eso creo que va a posibilitar que mucha gente que tal vez se le encarecía mucho o se le hacía muy difícil desembolsar todo el dinero junto pueda viajar. Así que la idea nuestra es que la mayor cantidad de hinchas que quieran puedan estar en Marruecos y tratando por supuesto de darle ventajas a todos los socios de San Lorenzo.